Ni igual mal en los martes de frescura tiene la papaya tan deliciosa como la tuya princesa Ponte pilas princesa, ponte pilosa Ponte pal baile mi cierre con tu nota Mira ponte en cuatro y como rebota 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 ¿Qué pasó princesa? Bien guapa y todo eh Ya te vi preciosa Pero te metes a las cinco de la mañana Yo la verdad quiero una novia No quiero un velador Ponte pilosa Mira ponte en cuatro y como rebota Mira ponte en cuatro, mira ponte en cuatro, mira ponte en cuatro Ponte pilas princesa, te quedo bien pilosa Ponte pal baile mi cierre con tu nota Ponte pal baile mi cierre con tu nota Mira ponte en cuatro y como rebota Mira ponte en cuatro y como rebota Mira ponte en cuatro Sí, sí, sí princesas Este es un cumbiatón con Edgar Mix Ponte pilas príncipe Quiero que te pongas pilas, pilitas y pilotas Para que toda la banda ande bien pilosa Con el cumbiatón DJ Rainer